Se menean las palmeras con la brisa tropical Y en la playa las caderas llevan ritmo de tambor De tambores africanos, de animales y bongos Y un cantar casi un lamento en bandú que se olvidó De tambores africanos, de animales y bongos Y un cantar casi un lamento en bandú que se olvidó ¡Tambor sanado! ¡Vaya viejo jugo! ¡Llega de la isla! ¡Gózalo! Que a lo lejos se escucha mi canto ¡Tambor sanado! Se oyen los cueros que van repicando ¡Tambor sanado! ¡Ay, veinte caderas, brisa de palmeras na' más ¡Tambor sanado! ¡Y un pantú y un pantú y un pantú que se olvidó! ¡Tambor sanado! Cariño, ya le duró duro al tambor ¡Tambor sanado! ¡Y mi sabor lo gozan en Australia, Melbourne! ¡Sidney, Perth! ¡Princess y Adela! En mi tierra yo escucho el tambor ¡Tambor sanado! ¡Se oyen los cueros que van repicando ¡Tambor sanado! ¡Tambor sanado! ¡Que no muera, no muera, no muera el tambor! ¡Tambor sanado! Oye, Dante, te lo dije Que después de la tempestad lo que viene es ¡Calma, calma, calma total! Oye, cómo suena el pinto ¡Calma, calma, 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 cal De tambores africanos, de timales y bongos De un castar y casi un lamento De Pantú que se olvidó ¡Tambor es sano! ¡Tambor es sano!